Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. La principal dificultad que estamos encontrando en cada uno de los barrios que estamos haciendo el reconocimiento propio y público porque tenemos esa demanda de los vecinos y acuden conjuntamente a nuestro espacio que estamos trabajando con toda la militancia, con Alejo Sarna, conjuntamente con el movimiento de restauración peronista. Se está repitiendo en todos los barrios de Campana como es la necesidad y la condición de calidad de la provisión de agua potable para las casas de las familias, lo que es las condiciones de iluminación para tratar de mitigar o minimizar las posibilidades y probabilidades de riesgo de algún tipo de delito. Estamos teniendo también dificultades con la necesidad de los barrios de poder mejorar el acondicionamiento de todo lo que sería el pavimento o algunas calles que han hecho el mejorado, seguir manteniendo en las condiciones de calidad para tener un mejor tránsito de los vecinos y así un montón de circunstancias que estamos viendo la misma imagen, la misma fotografía pero en todos los vecinos que son la periferia de todo el casco urbano de la ciudad de Campana. Entonces lo que nos está llevando y demandando esto es que estamos acercándonos a los vecinos y los vecinos están depositando nuestra confianza y nosotros estamos trasladando de gestionar para tratar de ir priorizando que se gestione estas situaciones que están llevando a los barrios que cada vez están más olvidados y están haciendo contundentemente un maquillaje a todo el casco urbano de la ciudad de Campana y me parece que tenemos que tratar de hacer una única ciudad en la cual todos merecemos estar de las mismas condiciones.